Hola, buenos días. Qué alegría me da saber que está ahí acompañándome en esta primera entrega de videos informativos. Soy Gerardo Velandia Luna, nací, crecí y vivo en Colombia. Soy autodidacta y he creado el equipo Saludarte de XN, del cual les hablaré a continuación. Saludarte de XN es la unión de Salud-Arte de XN. Salud porque es la mayor riqueza que todo ser vivo puede tener y porque es la filosofía de la compañía en la cual estoy afiliado. Arte porque es hacer algo bonito, creativo, que agrade al ojo y al oído humano y lo hacemos a través de la pintura, la escultura, la arquitectura, el dibujo, la música, entre otros. DxN porque es la compañía en la que de manera libre y voluntaria me he afiliado y por esa afiliación la compañía me ha dado una membresía y con esa membresía he tenido la oportunidad de trabajar y con ese trabajo he podido mejorar mi salud y mis ingresos. Con estas pequeñas definiciones queda claro que en próximos videos voy a compartir información de salud apoyado en la compañía de XN, que lo tomo como herramienta para trabajar en pro de la salud. Vamos a conocer también lo que es la compañía, qué hace, qué nos ofrece, qué nos trae, cómo podemos vincularnos a ella. Y también van a ver videos en los que voy a compartir información de arte en el área de pintura, al óleo y dibujo. Voy a tratar de hacer videos cortos, claros, con una información precisa para que cuando termine usted de ver estos videos y de escucharlos pueda poner en práctica lo que aquí aprenda. Compartan esta información con su grupo FAC, yo llamo grupo FAC, los familiares, amigos y conocidos. Déjenme un comentario, bueno o malo, el que le parezca, el que quiera. Suscríbase, cualquiera de estas que me regale estaré agradecido. Pero lo más importante es que comparta esta información y comparte también los próximos videos que voy a estar subiendo para que esté aprendiendo y tenga conocimientos. No de cosas nuevas, pero sí de otras opciones que hay para poder ver y escuchar. Y por qué no, aprender. Nos vemos pronto. ¡Gracias!